El no uso de cascos, la irresponsabilidad de circular con menores de edad sin protección e incluso hasta con más de tres personas en una unidad son comunes en las distintas carreteras. Eso sin contar el exceso de velocidad en autopistas principales, el irrespeto al rayado, la burla al semáforo y recientemente el uso irresponsable del teléfono móvil mientras conducen por parte de los llamados mototaxistas o quienes trabajan como repartidores a domicilio. También circular en vehículos monopatines no aptos para vías rápidas como el caso de esta vuela o obstaculizar al libre tránsito capitalino deteniéndose bajo puentes para aguarecerse de la lluvia. Según cifras del Observatorio de Seguridad Vial, en el primer trimestre del 2024 se contabilizaron 125 siniestros viales donde motorizados perdieron la vida en todo el país. Por ello, municipios del área metropolitana de Caracas como Chacao han sido verticales con la creación de ordenanzas locales en materia de tránsito no sólo para sancionar a quienes incumplen las leyes, sino también para crear conciencia ciudadana, así como las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito, que impulsan continuamente políticas comunicacionales con el fin de buscar imponer el orden y la seguridad vial en el país. Recuerde que la prevención es tarea de todos.